Hola, hola, aquí estamos de nuevo. Vamos a hacer una entrevista sobre justamente esta brecha digital que tenemos con Lara y lo vamos a hacer en español para que tú lo puedas compartir y para que lo podamos compartir en nuestras redes sociales y la gente se informe de esta iniciativa fantástica y de estas clases de computación. Ok. Hola. Hola a todos, ¿cómo están? Y bueno, ahora vamos a grabar en la radio también para aquellos que están registrados en nuestra radio para que nos escuchen. Ok. Excelente. Ok. Una, dos y tres. Hola, estoy escuchando Audioinformación de Colorado. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de entrevistas. Hoy tenemos a Lara Pan Matre y lo estoy pronunciando como en español para que la gente que quiera conectar contigo, pues, te encuentre fácilmente, porque el español es un idioma, digamos, que no tiene la dificultad que tiene el inglés. Es un idioma que pronuncias tal como lo escribes. Es fonético. Fonético. Es un placer tenerte aquí, Lara. Igualmente. Y quiero presentar quién es Lara. Lara es la coordinadora de esta iniciativa que pretende cerrar la brecha digital en el contado de Boulder. Para aquellas personas que no tienen acceso a una computadora. Aquellas personas que, debido a que no han tenido la suerte de tener acceso a computadoras, no han podido hacer tantas cosas que se hacen ahora, ¿no? No, verdad. Y es una iniciativa organizada, colaborativa de Boulder Valley School District, Sister Carmen, Intercambio, Boulder Housing Partners y algunas otras organizaciones. Un poquito de Ciudad de Boulder, del contado de Boulder y Ciudad de Lafayette. Han puesto su parte. Bienvenida, Lara. Gracias. Aquí a los estudios. Quiero que, por favor, nos cuentes primero cuál es tu pasión. ¿Cuál es tu pasión para que ahora estés haciendo esto tan bonito y tan útil para nuestra comunidad? Bueno, yo quiero mucho que facilite la cohesión y las oportunidades iguales entre los miembros de la comunidad. Yo creo que no debe ser que hay gente que vive una manera, una vida tan distinta, el otro solo por la cuestión de dinero. Y que somos muy afortunados, algunos, de nacer en familias ricas y otros no han tenido esta oportunidad. Y que tenemos que, cuando hay una diferencia tan aguda entre las personas en nuestra comunidad, es el debido de cada persona de esforzar y cualizar. Es como quien dice crear un, darles un, no sé, en inglés se dice, ¿no? Dar la misma oportunidad. Sí. En inglés se dice, like, you have to... Level the plane. Level the plane. Level the plane. Level the plane. Sí, traducirlo no sería, pero dar la misma oportunidad a la gente. Claro. Porque no es justo que algunas personas tengan acceso a todo y otras personas no tienen acceso a nada. Además, crea algo que es muy feo, que es que hace sentir a las personas que no son iguales, no son iguales, no son parte de la comunidad, no pueden participar. Hay muchas cosas que son muy fáciles si uno puede registrarse o poner su voz por un clic y enviarlo. Es muy difícil y si no tienen la oportunidad de saber lo que está pasando en la comunidad, participar. Y aprender oportunidades por usted, por sus hijos, por lo que sea. Cuéntanos un poco de dónde aprendiste tu español. Esto es interesante para nuestra comunidad. Bueno, yo aprendí español en España, en Barcelona. O sea que muchas veces me olvido de usted y tu teo demasiado, pero hágame mejor para hacerme entendido. Y bueno, tú también fuiste entonces allá un inmigrante. Sí, fue inmigrante, fue inmigrante ilegal también en España. Y pude pasar, por ejemplo, y muchas veces tuve un hijo ahí y estaba en la escuela y otras mamás estaban ahí quejando sobre los inmigrantes. Y le dije, pues yo también soy inmigrante. Ay, pero usted es uno de los buenos, no eres uno de los malos. Y este tipo de discriminación me caí muy mal. Y lo veo aquí también. La idea que tenemos los otros, los demás, que son distintos a nosotros y no son iguales. Y creo que debemos hacer lo que podemos para que nuestro país es de verdad una mezcla de personas que son distintas, que tienen distintos sabores, pero la misma oportunidad. Sí, ese es el sueño americano. El sueño americano que muchos padres vienen a buscar para sus hijos, porque dejar el país de uno no es fácil. Dejar tu idioma, dejar tus costumbres y luego venir acá soñando con darles las oportunidades a nuestros hijos y luego te encuentras con tantas trabas. Una traba que es muy absurda y que yo siempre pienso cómo puede ser posible es no tener acceso a una cosa básica que decimos ahora que es el internet, que es casi como el aire por poco para vivir y funcionar bien aquí. Cuéntanos sobre esto que has descubierto al tratar de dar estas clases de computación básicas a las personas. Pues estas personas son unas personas que están muy, muy interesadas en las clases. Entonces, en el momento que lleguen las noticias o corre la voz que vamos a ofrecer las clases, llaman enseguida, quieren apuntarse en las clases. Vamos desde cero, vamos a aprender cómo abrir una cuenta Gmail, abrir una cuenta Google, que son todas las aplicaciones que uno puede usar para facilitar la vida. Cómo usar el calendario bien, cómo evitar el fraude, cómo seguir lo que están haciendo los niños en la escuela, entrar en el portal de los padres del distrito de Boulder Valley, para ver cómo son los marcos, lo que están haciendo los hijos, comunicarse con los maestros. Y esto es una cosa que ayuda mucho a esas personas, sentir que están participando en la vida de sus hijos, están en una parte de la clase, están vigente a lo que está pasando con sus hijos. Y se sienten incluidos y se sienten empoderados. Sí. Muchas veces cuando los padres no saben hacer algo en el computer, la computadora, los hijos los hacen por ellos. Y esto toman el poder de los padres y se aporta a los hijos, que piensan que los padres son un poco tontos o no saben hacer nada. Entonces, esto le da un ventaje a los hijos, que no es natural y desequilibra un poco de familia. Eso justamente es muy difícil para nuestra comunidad, en donde el centro nuestro es la familia y el respeto a los adultos. Sí. O sea, se rompe eso. Sí, se rompe. Y ahora, hoy en día, que 70% de las tareas necesitan una computadora y el internet para cumplirlos, los niños que vienen de familias que no tienen internet en sus casas, son una situación en que no pueden completar sus tareas. O incluso si tienen en casa, pero los padres no se sienten capaces de ayudarles, pierden una experiencia que es de trabajar juntos en el aprendizaje. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes establecen o que el programa requiere para que las personas se puedan registrar y tomar ventaja? Descríbenos el programa. El programa es un programa de ocho semanas. Debe pagarse los 30 dólares para guardar su plazo y comprometerse a venir a todas las ocho semanas. Son una clase por semana, un día por semana, por dos horas, en que tenemos, son por las tardes, y tenemos cuidado de niños y también un bocadillo o una pizza o algo para que los niños puedan comer mientras los padres aprenden. Y llevamos por cada estudiante o por cada participante un nuevo Chromebook, que es un laptop chiquito. Y estas personas usan el mismo Chromebook por todo el programa hasta el final y lo pueden llevárselo a casa cuando acercan por otros 30 más. Y esto es para asegurar que la gente venga a todas las clases y todos aprenden al mismo ritmo. Porque si alguien falta una clase, luego parte de la siguiente clase es de enseñarle lo que han perdido. Hoy no es justo al grupo, que eso es una experiencia de comunidad. Somos todos iguales, somos todos padres y personas intentando aprender algo y tenemos que respetar uno al otro. Ese es el requerimiento. Pagas 30 dólares y te comprometes a ir a las ocho clases por ocho semanas. Y luego al final, al pagar tus otros 30 dólares, te puedes llevar a la computadora contigo. Yo tengo varias personas que les interesa este programa. Es una señora fantástica que viene acá de la radio y lee para nosotros varios programas y no tiene una computadora en la casa. Lo que tiene es su teléfono. Ella en su teléfono se comunica básicamente con WhatsApp. Y yo estoy segura de que este programa le beneficiaría tremendamente. Porque una cosa es tener el teléfono, tener un hotspot y la otra es tener una computadora en donde tú puedes hacer muchas más cosas. Bajar documentos, registrarte, pagar cuentas. Todo se hace ahora ahí. Es realmente indispensable. Así es como yo lo veo, indispensable. Pero Boulder está enfrentando, Boulder County enfrenta otro problema. No diría Boulder County, pero la ciudad de Boulder. Y quiero que me cuentes un poco, ¿qué es el problema que tenemos de dar internet? Claro. ¿Qué es lo que tú has aprendido mientras has deseado ayudar a la gente? Sí, que no hay una solución única por la ciudad de Boulder o el condado de Boulder. Hay varias opciones independientemente de donde usted vive y las circunstancias. Se puede solicitar un programa de bajo coste como el Internet Essentials de Comcast. O quizás otro programa de LiveWire o quizás no hay un programa que puede participar en su lugar. Tenemos también problemas con, hemos probado con los hotspots, a llevárselos al sitio sin que no llega el internet por cable. Y esto ha sido un fracaso, no tenía el poder que necesitábamos por hacer aplicaciones sobre la computadora. Entonces, estamos todavía buscando una solución y también estamos buscando la gente que tiene necesidad. Porque no es una cosa que la gente vaya buscando ayuda a conectarse al internet. Si falta comida, si falta asistente médica. Así es. Por más que muchas de nosotras pensamos, o nosotros pensamos que esto es lo más básico que debes de tener, hay otras cosas mucho más importantes para poder vivir, pagar las cuentas, comprar la comida, pagar el arriendo, pagar la luz, el agua. Definitivamente son realidades de nuestra comunidad. Estas clases son solamente en español. O sea, que estamos dirigiéndonos ahora a esta población y entendiendo sus necesidades. Me parece súper lindo. Estoy contentísima por lo que estás haciendo porque en mi camino, también en mi búsqueda de dar información importante, importante, pertinente para nuestra comunidad, yo he pasado cuatro años creando información. Y esta información me he frustrado mucho porque vienen voluntarios acá, leen programas, tienen su propio show, como digo yo. Tienen su propio show, crean su propio show de lo que ellos deseen. Tenemos varias cosas, deportes, noticias, yoga, meditación, nutrición, muchas cosas. Y luego me he frustrado porque la gente quiere registrarse pero no ha podido. Y he encontrado una solución. La solución fue meternos en TuneIn, que es una aplicación que la aplicación puede tener nuestro signo, nuestra programación, sin tener que pagar nada. Pero mira lo que me sucede a mí. Cuando yo voy a registrar a mi gente, yo tengo que tomar el teléfono y paso a paso mostrarles cómo bajar la aplicación, cómo no pagar, porque muchas veces cuando tienes estas aplicaciones, pues bueno, te ponen ahí si es que quieres pagar o no pagar. Les he mostrado cómo no pagas, te la bajas gratuito y luego cómo puedes acceder a la información para informarte. Y ha sido el día y la noche. Entonces, comprendo exactamente lo que me estás comentando, de darle, porque una cosa es dar la computadora, el ordenador, como dicen en España. Y luego, esto es un instrumento fantástico siempre y cuando lo sepas usar, porque si no, se queda ahí como un mueble en la casa. Y el poder de esto es infinito. Claro, claro. Es enseñar cómo buscar, más que nada. Es una cosa que la gente a veces, con solo un teléfono, no está acostumbrado a buscar por todas sus preguntas. Buscar recursos, buscar aplicaciones, buscar, pues, y ahora, hoy en día, si tenemos un problema, usted ha tenido un problema esto de cómo vamos a tener una aplicación por celular que puede llegar por esas personas, buscando, se ha encontrado. Y esto es nuestra intuición ahora. Si tengo un problema, debe ser, o hay alguien que ha solucionado mi problema ya con una aplicación. Es un mundo tan distinto en el que vivimos ahora que antes. Pero nuestra comunidad inmigrante, nuestra comunidad hispanohablante, continúa manteniendo esta costumbre divina de siempre ir a preguntar cosas a otras personas. Yo lo hago constantemente. La verdad es que yo, tal vez soy old fashion, como dicen, viejita, ¿no? Entonces, yo todavía llamo a mi tía, llamo a mi prima, luego a mis amigas a preguntar cualquier cosa cuando es verdad. Todo ahora está en la punta de nuestros dedos. Podemos averiguarlo y es una cosa fantástica. En ese sentido, el internet nos ha dado la democracia, de alguna manera, de tener acceso a la información. Pero, ¿qué sucede cuando una persona no tiene acceso al instrumento básico que te permite abrir la puerta a la igualdad? Es que se pierden muchas oportunidades, yo creo. Que se pierde, hay gente ahora que están perdiendo, por ejemplo, performancias a la escuela. Porque si envía todas las noticias de que va a pasar a la escuela por email, a lo mejor no están en el costumbre de mirar el email. Son muchas cosas. Y es mucho de leer y leer. En nuestra comunidad, yo por lo menos, te digo, cuando estoy en mi casa y voy a cocinar, voy a lavar, voy a hacer lo que sea, pongo en la radio. Y la pongo a todo volumen. Entonces, escucho la música, escucho lo que está pasando, me voy de inglés a español. Y, en verdad, esa es la manera como absorbo mientras estoy ocupada haciendo mis cosas. Y yo, de lo que he detectado, nuestra gente está siempre en el teléfono, pero poniendo su música, sus oraciones, sus cosas. Y por eso continúo pensando que esta es una buena forma de transmitir la información. Sí. Pero esto que es esta iniciativa de estas clases de computación, ocho semanas, los días jueves o los días lunes, tiene un costo tan bajo. De hecho, ahora tenemos uno que está abierto. Fantástica. Y una nueva clase va a empezar el miércoles que viene. Será de las cinco y media hasta las siete y media de la tarde en la escuela, la escuela middle school, la escuela media centenial. Perfecto. Y esto va a estar en español y vamos, hay cupo todavía. Los otros están completos. Tenemos cinco otras clases. ¿Y cuántas personas están en la clase? Quince. O sea, que tienes, oh my goodness, cinco por quince y vas a aumentar otra. Son seis por quince. Sí. Eso es increíble. Mira, muchas veces se habla. Noventa personas. Muchas veces se habla de que nuestra comunidad no accede a los servicios. Está viendo dónde realmente quieren acceder. Esto es un servicio importantísimo que lo están haciendo. ¿Cómo juntaron las cabezas de las varias organizaciones para traer esta iniciativa? Bueno, una buena parte de esto fue como que el distrito de Boulder Valle está poniendo todo por internet, todo por su portal de los padres. Muchos padres no han podido accederlo y hacer las cosas que se requiere del distrito. Entonces, el distrito ha dado la oportunidad de venir a las escuelas y alguien le ayudará. Y vinieron cientos de personas. O sea, que realizaron que esto es un problema por muchas más personas. No es un problema por dos o tres familias. Son muchas personas que no pueden hacer esto en casa. Es una realidad. Vivimos en un lugar maravilloso, precioso, con muchas oportunidades, con negocios muy buenos, con personas que tienen mucha educación y mucho dinero, pero existe la otra realidad. Sí. De otros que no tienen esa entrada económica, que están siempre ocupados y que no es que no quieren ser buenos padres ni participar, sino que no existe el acceso. Sí, exacto. Hay muchas cosas que simplemente si usted quiere estar parte de la asociación de padres y educadores, todo es por e-mail, todo. No se puede participar en estas cosas. Ya no se puede. Cuando yo daba de mi tiempo en todas las escuelas, como Washington Bilingual, después me fui a Uni Hill, que estuvieron mis hijos ahí, y Food Hills Elementary también, y luego Casey Middle School y Boulder High, siempre estaba yo haciendo las llamadas telefónicas a los padres de familia para que vengan a la asociación de padres latinos. Y es un tiempo que tú tomas en exceso. Y todo esto es porque, claro, quieres crear comunidad, pero es muy, muy difícil. Sí, sí. Era una cosa que me impresionó mucho en estos últimos días, que al registrar gente por estas clases y comunicarme con ellos, enviar los recordatorios, cuánto tiempo cuesta hablando por teléfono, que en la comunidad no hispano es muy distinto. Se envía un e-mail, todos se apuntan en sus calendarios, y ya está. Ya está. Es un mundo de diferencia. Es diferente, y no es porque son malas personas que no son responsables, es que tienen muchas cosas en la vida, en la manera de contactarles y comunicarse con ellos, es por teléfono. Pero esto no es lo que una persona piensa primero en hacer, si está acostumbrada la gente que usa el e-mail, que usa sus calendarios, que... Así es. Es una realidad. Sí. Es una realidad. Incluso cuando hay personas que me dicen a mí, ¿puedes, por favor, ayudarme con la traducción de esto? Yo les digo, encantada. Yo te hago la traducción. Pero tú tienes que encontrar otras maneras de entregar esa información a nuestra comunidad. Puedes hacer los impresos, los flyers, los volantes. Puedes hacer todo eso, pero tienes que encontrar otras maneras, porque si no, no va a llegar a nuestra gente. Claro. Hay que correr la voz. Hay que correr la voz, la iniciativa de hacer programas en español, hechos de nuestra comunidad para nuestra comunidad, es una puerta inmensa. Sí. Y yo esperaría, ¿no? Mi sueño es, así como tú, que sigas soñando en la equidad, mi sueño es en que esta programación en español siga creciendo y se convierta en una voz del pueblo para el pueblo. Y cuando eso suceda, que hay que tener paciencia, pues estaremos al otro lado. Claro. Porque la realidad, tú sabes muy bien, los números no mienten y nosotros, los hispanos, vamos a ser el futuro de este país. Y nuestros hijos van a tener que tomar esas posiciones, tanto políticas como de doctores, de abogados, de economistas. Y tenemos que encontrar la manera de que todos tengamos las mismas oportunidades. Sí. Yo estoy mirando bien a los números que proyectan dentro de los próximos 10 años, por nuestros hijos, en el grupo de nuestros hijos, porque ya son, es distinto los mayores. Pero, por ejemplo, mis hijos, la mayoría serán los latinos, en su grupo, en su edad. O sea, que es mucho, no es una minoridad, ya. Ya no. Bueno, en total sí, pero la generación que está subiendo, que está creciendo ahora, no. Y lo lindo sería que se pueda mantener también nuestro hermoso idioma español. Y yo realmente reconozco tu bilingüismo y estoy muy impactada. Está muy lindo, en verdad. Es algo fantástico. Y más y más, yo tengo personas acá que su primera lengua es inglés y que vienen acá a practicar leyendo en español y mejorando su español, su pronunciación. Pero hay una cosa importante que debo decir, que es importante para nuestra comunidad que nosotros, los latinos, los hispanohablantes, mantengamos nuestro idioma para poder dar servicio a nuestra propia gente, porque una cosa es ser bilingüe y la otra cosa es ser bicultural. Sí. Y quien sea que nos esté escuchando, esto es importante para la madre de familia, el padre de familia, que sepan que es importante que mantengan el idioma correcto para que tengan más oportunidades. Como yo les digo a mis hijos, usted tiene que ser doblemente mejor. Claro. ¿No? Tiene que ser excelente en inglés y tiene que ser excelente en español. Sí. Y eso es importante. Sí. Y escucharlo y escuchar buena proclamación, que no solo es la conversación de la mesa, que no solo es la conversación del recreo, que es la conversación de ideas y de anuncios y de oír palabras que a lo mejor no oyes cuando estás con familiares. Y eso es importante. Como la lectura tiene que ser un nivel más alto que las conversaciones que tenemos. Totalmente. Día al día tenemos que también extendernos el vocabulario y entender cosas que son más difíciles. Porque nuestra comunidad es absolutamente capaz y es absolutamente resiliente y necesitamos elevarnos para elevar el discurso y mostrar la capacidad que tenemos, que hemos venido a trabajar en este país, que hemos venido a colaborar y que tenemos deseos de ser parte. Claro. Y esta clase es, la gente se equivoca en sí, piensan que son cosas que tienen que saber algo de informática. Eso no es una clase de informática. Esto es lo que hace mi esposo. Es absolutamente distinto. Esto es una clase básica y con guía. Sí. Fantástico. Con guía para aprender a usar herramientas que son facilísimos. Sí, puedo usar un teléfono celular, se puede hacer todo esto y más. Es maravilloso. Muchísimas gracias, Lara. Una vez más, estoy escuchando Audio Information. Oh, my goodness. Here we go. No importa. Pero yo quiero que ahora aprovechemos para que las personas que nos están escuchando vía FaceTime Live, que puedan tener acceso a ti. Así que, por favor, cuéntanos cómo las personas pueden accesar a este curso. Si pueden llamarte, si pueden enviarte un correo a aquellos que tengan. Y si no, a ver, cuéntanos un poco. Primero se puede o llamar o enviarme un mensaje a mi teléfono celular, que es el 720-425-4170. También se puede enviarme un email a Lara, a Sister Carmen. Se puede visitar nuestra página Facebook, que es Bridging Digital Divide, o Cerra la Brecha Digital. Se puede llamar al Sister Carmen, buscando un número y llamarlo. O el número es 303-665-4342 y le pondrán en contacto conmigo. Incluso me imagino que si envío un mensaje o haz un comentario aquí por debajo de este programa, Rosana, pasaré la información y le ponía. Yo también puedo pasar la voz y también asegúrese de compartir este FaceTime Live con todas aquellas personas que ustedes piensan se pueden beneficiar de esta iniciativa tan buena. Y yo te felicito. Espero que, bueno, vuelvas de nuevo acá a Audioinformación, a contarnos de tus éxitos. Y, bueno, nos vemos. Gracias. Adiós.